Para hallar el máximo común divisor, primero se copian por acá los números, aquí viene el 30 y el 125. Y ahora nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir exacto entre 2? No, ¿verdad? 125 no, porque no termina en cifra par. 30 sí se puede, pero 125 no es exacto entre 2. Entre 3, un truco para saber si es que se puede entre 3 es sumar sus cifras. A ver, 1 más 2 más 5 sale 8, y como 8 no se puede entre 3, este tampoco. Entre 5 sí se pueden, porque la regla para que se puede entre 5 es que terminen en 0 o en 5, y sí se cumple. Así que entre 5. 30 entre 5 es 6, 125 entre 5 es 25. Ambos, ahora ya no se pueden entre 5, el 6 falla, ¿verdad? Entre 7 tampoco, y hasta ahí no más probamos, porque siempre se prueba hasta el menor de los que están acá al final. Hasta el menor o aproximado al menor, o sea al 6. Y como ya probamos con el 7 y no funcionó, queda ahí. Y la respuesta solo es lo que está por este lado, que es el 5. Y la respuesta solo es lo que está por este lado, que 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 es